Salimbo, bingo, salimbo, dulce y vida, tu mente positivo, no estoy topa Salimbo, bingo, salimbo, dulce y vida, tu mente positivo, no estoy topa Salimbo, bingo, salimbo, dulce y vida, tu mente positivo, no estoy topa Salimbo, bingo, salimbo, dulce y vida, tu mente positivo, no estoy topa Salimbo, bingo, salimbo, bingo, tinta y vida, tu mente positivo, no estoy topa Salimbo, bingo, salimbo, dulce y vida, tu mente économico, no estoy topa Gonzalo, bingo, salimbo, dulce y vida, tu mente finalmenteances Salimbo, bingo, salimbo, dulce y vida, tu mente positiva, tu mentegomber A huevos de topa, por ahí pasan de marchera A huevos de topa, topa mi haya, topa mi haya Vete a la punta, dos de topa, topa mi haya, topa mi haya Y te visamos un juta Nos deiteos, pa' bien de ti, topa mi haya Topa mi haya, topa mi haya, topa mi haya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!